Música Amigos de Atomix Comics, bienvenidos a un programa nuevo. Tenemos invitada de lujo de nuevo. Se atrevió a visitarnos otra vez. Ya eso es mucha valentía. No aprendes, se ve que me hace la primera. Yo contenta de estar aquí, contenta. Bienvenidos chicos. Y pues bueno, justo nos visita porque Panini nos mandó un cómic para reseñar. Ya saben que Panini está aquí presente en Atomix Comics. Y la máquina de la ensoñación y Panini nos traen... Muele a la máquina. Pero no va a ser el rodito ridículo. La serie de Wanted de Mark Miller. Está bien chida. Tal vez algunos de ustedes habrán visto la película del mismo nombre. Que medio intenta hacer una adaptación de esto, pero no lo logra ni tantito. La verdad es como una película ahí que no tiene nada que ver. Ahí sí se deberían quejar porque la personaje es negra y escogieron a Angelina Jolie. Entonces, pues no tiene nada que ver. No, pero nadie puede decir nada malo de Angelina Jolie. Ajá. Es como el Keanu Reeves de las actrices de la ONU, ¿no? No está ahí como bien parada en la ONU. Ah, sí. Ha hecho mil cosas. Sí, ha hecho muchas cosas, ¿no? Pero sí, no, la película no. Era justo lo que estábamos comentando. Que no... Quizás se basó un poco en la historia, pero no es. Como en un detallito. Más bien se quisieron ahorrar en general todo el tema del género de superhéroes. Todo. Y más bien lo dejaron como... Quedémonos con la idea de... De los pistoleros mafiosos, ¿no? Asesinos a suelto. Como una cosa así, ¿no? Sí, ya. Pero sí está muy pobre, la verdad. Y bueno, esta edición de Panini es de 100 HD. O 100% HD. Que son estas ediciones de pasta dura que la neta están muy bonitas. Tiene aquí... ¿Cómo se llama esta tinta a registro? ¿Costante? No, no sé. ¿Cómo se llama esto? ¿Barniza a registro? Pues... ¿Barniza a registro? Ah, sí. Sí. Y... Bueno, esta portada que hicieron... Para esta edición. Y bueno, está además repleto de materiales extra. Sí. Que eso está bien, bien bonito. Todas las portadas... Portadas variantes, pin-ups de un chorro de artistas. Y pues del artista del cómic también. Y las portadas que fueron para solo convenciones. Y bueno, de otras ediciones. Entonces, la neta... En particular, el tomo está súper bonito. Está bien gruesecito. Sí, eso sí es digno de señalarse. Creo que está bien bonito la edición. ¿Cómo escogen en Panini? ¿Qué es lo que se hace en este formato sin HD? Es curioso porque justamente de Millard ya lo habíamos publicado Wanted hace ya unos años. Pero lo habíamos publicado en un formato más como TPB, digamos. Entonces, y más sencillo, nada más venía la historia, que son los seis tomos, digamos, del cómic. Y ya. Y en esta ocasión, bueno, la verdad, el éxito que hemos tenido con Millard, aparte que es un escritor que realmente amerita tener su colección como especial. Decidimos tener toda la colección del Millard World. Lo estamos volviendo a publicar en este formato de pasadur. 100% HD. Así es. Sí, y como tú lo mencionaste, por ejemplo, esta edición pues ya tiene nuevos contenidos. La traducción es completamente distinta. Ya es más amigable, digamos, para toda Latinoamérica. Entonces, tiene desde la traducción hasta el contenido, hasta el formato de inacabados. Pues sí, es completamente nuevo. Y de hecho, de lo que tú comentabas, tiene esta parte que, bueno, yo le decía como extra, pero tiene un nombre especial. Así que me decían, tienes que decir el nombre especial. El dossier. El dossier. Ah, ok. Sí, que a mí me encanta porque tiene esta parte en donde describen al personaje y diferentes artistas hacen su interpretación gráfica de cómo ellos imaginaban al personaje. Entonces, esto no lo tenía obviamente nuestra edición anterior. Ok. Y, pues bueno, entonces es como la recopilación completa de todo el tomo. Más los extras que tiene. Claro. Y está bien bonito porque hay dibujos de Romita Junior, este de... ¿Este quién es? De Tim Bradstreet. Hay de Frank Whiteley. Ah, sí. Me gusta mucho. De este señor Mark Silvestri que hacía Wolverine en sus años mozos. Sí, no, en general la edición está bien padre, bien padre. El papel está bien bonito. Y veo que también ya viene, incluso por ahí viene el logo de Netflix, ¿no? Ah, sí, porque ahora desde el año pasado, si no me equivoco, fue que Netflix ya hizo contrato con Miller directamente. Entonces, muchas de sus, bueno, de sus historias, de sus cómics van a ser series de televisión. Fíjate que estaría bien padre que lo hicieran series de televisión. Sí. Bueno, series de Netflix, pues. Este sería muy padre. Porque sí vale la pena. Sí, yo creo que está entre los... Ahorita empezaron con Magic Order. Es con la que van a empezar, que también se ve muy, muy padre. O sea, todavía no han enseñado un poco así todo lo del casting y todo esto, pero yo creo que va a estar muy padre. Sí, sí, suena bien. La historia está bien chida, a mí me gustó mucho. Sí. Y lo mejor es de que Miller está involucrado. O sea, no es simplemente que Netflix tiene a su director y todo y los creativos que desarrollen en la serie, sino que él también está aportando al guión y al desarrollo de la serie. Claro, que eso está súper bien. Sí, 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 sí. Sí, yo creo que luego se quejaban mucho de eso de él, ¿no? Porque decían que como artista de cómics, como que luego decía, es que tú piensas como director de cine, ¿no? O como si te estuvieras proyectándote hacia la pantalla grande, ¿no? Y pues, yo digo, no tiene nada de malo porque, o sea, está increíble. O sea, ya veremos el resultado ya en pantalla, ¿no? De cómo sale esta serie de Magic Order. Pero sí, o sea, la historia es muy buena. Sí. Tiene varios jiribillas ahí que te emocionan. O sea, en que creo que es algo que hace Miller mucho. O sea, tiene este concepto de que no tiene una, o sea, no es una historia lineal. Siempre tiene sorpresas, los personajes son muy complejos, este, no sé. O sea, a mí, yo sé fan, ¿no? ¿Qué puedo decir? Sí, pues aquí también porque ya reseñamos varias de sus historias, entre ellas Magic Order. Que después deberíamos reseñar la completa porque nuestro primer programa fue de Magic Order, pero del número uno. Ah, muy bien, ok, ok. Entonces, igual acababa de salir. Entonces, creo que valdría la pena, pues, hablar de la obra completa. Sí, sí, sí. Sí, pero antes de continuar, no, este, acuérdense de darle click a la campanita para que se suscriban al canal, denle like al video y comenten. Ya no vale mal, eso ya, pero ahí está en la ventana. Claro que no. Para hacer esas cosas. Y, pues, bueno, ya hablamos ahorita de Mark Millar, ya hemos hablado de él, ¿no? Y el artista, en este caso, es G.J. Jones, que es un artista bastante bueno. Él le han encargado como que cosas importantes en la industria, entre ellas Final Crisis. Final Crisis. Que es una de las obras, pues, importantes en el universo DC porque era como su cierre de todas estas crisis, que no se las creo porque seguro luego se van a inventar otra. Pero él fue el artista encargado de Final Crisis, aunque creo que no, pues, no le dio tiempo de hacer todo y de repente había ayuda de Carlos Pacheco y otros artistas por ahí. Pero él es el artista principal de esa serie, que era como la última crisis donde redefinía ya, como en definitiva, el universo DC, ¿no? Entonces, pues, sí es algo como, pues, bastante importante. Hizo también una miniserie en Marvel de, ay, de, de la persona que es de Scarlett Johansson. Se llama The Black Widow. Ok. The Black Widow, en donde a Black Widow la va a sustituir una, una espía rusa. Como que dijeron, ya, ya estuvo contigo, con, con Natasha y mandan una rusa para que la mate y tome su lugar. Ah, ok, ok. Entonces, la, la historia está bastante padre. Y le quedó muy bonita, la verdad. Sí, su estilo a mí me gusta, tiene mucho detalle también. Este, que bueno, que es lo, como que llama mucho la atención, ¿no? Son de esas historias que puedes, tal vez, no estar leyendo el guión, pero vas entendiendo qué está ocurriendo, ¿no? Pero se complementan muy bien. O sea, yo creo que hicieron un buen equipo creativo para el, este cómic en especial. Sí, a mí, a mí también me gusta su trabajo. Lo ubicaba sobre todo por lo de DC. Final Crisis. Ajá, es donde más lo ubicaba él. Sí. Yo a él no lo, lo conocía, pero me recuerda mucho al señor Hitch. Sí, tiene mucho de Brian Hitch, ¿no? El que te comentaba, el de los Ultimates. Sí. Incluso el color y todo me recuerda mucho, mucho, mucho. Pues no, no es lo que sea el equipo creativo. Este, y incluso además porque el personaje principal. Es Eminem, ¿no? Es Eminem. O sea, lo agarró a Eminem, así. Y está, literal, son cuadros donde dice, ah, eso lo vi en un video, eso lo vi en una peli. ¿No? O sea. No lo había pensado. No, el de Semenem. Ahora lo va a ver con otros ojos. Ajá, exacto. Entonces, me acordé mucho también de, pues, cuando este señor, el negro. Brian Hitch. Que sale en el señor Rosario siempre. A Samuel L. Jackson, ¿no? Samuel L. Jackson, ¿no? También, este. De Nick Fury. De Nick Fury, ¿no? Entonces, este. Que, además, Mark Millar también estaba escribiendo en ese momento, tanto los Ultimates, como, como Authority. Ajá. Este rollo de, como hablar de los superhéroes que conocemos, sin que sean ellos, ¿no? Exacto. Así de, te da a entender que. Son niños de ojos. Que igual era Superman, igual era Thor, lo que fuera. Batman. Batman y Robin, que eso estuvo muy chistoso. Sí, 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 está muy bueno, sí. Porque ese, como el caballero oscuro detective. Y tú. Sí, así de. Ok. Y su sidekick. ¿No? Así de, ok. Y, bueno, ahora creen que son unos actores de televisión, ¿no? Que hacían a un superhéroe en la tele. Sí, eso está muy padre. Bueno, porque podemos empezar a hablar un poquito de la historia. Sí, sí, sí. Sin spoilers, por si lo quieren leer, claro. Este, porque es justo eso que trata de mantener, ¿no? Porque es un mundo después de que los villanos ganan, ¿no? Incluso muchos decían, es que es el Watchmen de los villanos, ¿no? Lo describían así de repente. Entonces, está curiosa esa parte. Y, obviamente, bueno, aquí mismo hay como una carta de, bueno, como una nota de él que dice que esta historia ya se le había ocurrido hace muchos años, cuando era un niño. Cuando su hermano mayor, obviamente, este, pues, le hace una respuesta, o sea, preguntas de niños, ¿no? O sea, él llega con él y le dice, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué hay tantas cosas malas en el mundo y Superman no hace nada? O sea, ¿por qué no ayuda a la gente? ¿Por qué no esto y qué lo otro? Y su hermano le dijo, no, pues, es que todos los superhéroes, o sea, no te enteraste, todos los superhéroes murieron en una batalla épica para, en una guerra, así que no hubo forma. Y por eso tenemos el mundo que tenemos ahorita, pero gracias a ellos. Y que se quedó el házico de, ah, ¿cómo? No, porque sí, o sea, un niño que realmente creía así en Superman, ¿no? En el superhéroe americano. Sí, o sea, sí, se escribe de él y se habla de él es porque sí existe. Sí, claro, sí, sí, sí. Sí, porque él es escocés, ¿no? Sí. Sí, es escocés. Entonces, sí decía que, pues, allá cuando veía las cosas, pues, era así de, pues, creía realmente que existía ese tal Superman, ¿no? Ajá. Entonces, él asegura que en ese momento se le ocurrió un poco, como que se inspiró en ese sentido de la historia, ¿no? Obviamente años después, y decir, bueno, ¿y qué pasaría en un mundo que realmente los supervillanos ganaran? Sí. Entonces, que estuvieran bajo esta, aquí creo que es el grupo de los cinco, el círculo de los cinco. Ajá, el círculo de los cinco. El círculo de los cinco, que son los que controlan cada uno de los continentes. Ajá, ajá. Sí, sí, está padre porque sí es algo que ya había utilizado en Authority, aunque él no fue el que empezó lo de Authority, fue Morrison. Pero, pues, bueno, él acabó escribiendo eso, de todos modos. Y creo que se ve un poco de eso aquí, pero este tema de, pues, estamos en un mundo en donde los malos ganaron y le hacen creer a la gente que los superhéroes solo eran cómics o películas, es así de, ah, mira, está chido. Está padre, sí, sí. Y me gusta ese tratamiento. Sí, sí, pero incluso de esa parte de como lavar el cerebro de algunos, ¿no? Ajá, sí. Sí, eso está padre. Está muy bueno, la verdad, está buena la idea. Y de nuevo, como lo hemos visto en casi todas las historias de Mila, tiene el Daddy Issue, ¿no? El Daddy Issue. Sí. Que yo creo que traía broncas con su papá o no sé si él como papá se siente muy agobiado o qué onda, pero todas sus historias tienen que ver con problemas con la figura paterna. Sí, con la figura paterna. Sí, es cierto. Sí. Sí, totalmente. Sí, porque aquí el protagonista es justo eso. O sea, su padre lo abandonó hace años y de repente se entera que recibe una herencia de él, pero tiene que cambiar su modo de vida. Entonces, es curiosa esa parte, ¿no? De por qué. Exacto. ¿Por qué yo y por qué de él? Sí, y se entera que su papá era un asesino de los... El mejor, ¿no? Así, el mejor tirador. Sí, de killer, además, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, tienen que saber que el protagonista es completamente todo lo contrario, ¿no? Porque es todo, pues, no sé, como que muy retraído. Un pelele, ¿no? Sí, una sola palabra. Sí, justo ahí es donde te comentaba que a mí al principio me recordó mucho como el club de la pelea. Ah, sí. ¿No? Ah, justo, sí, claro. Porque es como ese cambio de personalidad en el personaje principal, ¿no? De que al final del día termina volviéndose o generando este alter ego totalmente opuesto a lo que él era en su vida, ¿no? Y en esta vida, pues, clásica ya de los tiempos que nos tocaron, ¿no? De agobiados del teléfono, digo, del trabajo. Del trabajo, la novia. Del trabajo, la vida capitalina, ¿no? Sí. De todo así como súper, súper actual en ese sentido y, pues, deprimente también, ¿no? Sí, sí, porque hasta te llega a dar pena, ¿no? La novia que le pone el cuerno todo el tiempo. Con su mejor amigo, o sea. Y con quien se le atraviesa, ¿no? Ah, bueno, sí, aparte, sí, también. También era así de... Sí, no, y él todo el tiempo hasta lo decía, ¿no? A su interior que decía, es que porque si yo ya sé que ella es así... Consciente, ¿no? Ajá, sí, es consciente, ¿no? Consciente de su situación en general en todos los aspectos. Pero, pues, ya súper hecha de hacer algo al respecto, ¿no? Sí, así de que, bueno, aquí me tocó. Eso fue lo que me tocó. Y entonces, este... Y luego ya se voltea para el otro lado, ¿no? Entonces, este... Ahí fue donde me recordó mucho, ¿no? También esta forma de que lo narra como, ¿no? Lo va narrando. En tercera persona. Entonces, todo eso me recordó mucho al Club de la Pelea al principio. Sí, totalmente. Y luego ya llega este... De hecho, cuando ya empezó toda esta onda de los villanos y los súper fue así de... Ya me cambiaron la jugada, ¿no? Yo no me imaginaba eso porque, además, tenía el back, ¿no? De la película porque en la película en ningún momento se siente... Ah, sí, no. Ni se menciona ni nada el tema del género de superhéroes, ¿no? Sí. Entonces, yo siempre pensé que era como un tema como de asesinos a suelo o algo así. Como tipo John Wick o una cosa así, ¿no? Sí, claro. Pero entonces, me quedé así como, están jugando, ¿no? Están jugando. Es en serio. Me empezaron a hablar de la Tierra, no sé qué, no sé qué dije. Pero estoy leyendo bien. Entonces, sí estuvo como chistoso ese... Yo no me lo esperaba. Ese twist. Sí. Sí, es un buen cambio en la historia. Aquí está Tommy Lee Jones. No lo había visto. Ajá. Tal cual. Sí, justo tiene esto de Brian Hitch, ¿no? Digo, ya hablamos de la historia. Está padre, está bien interesante. Mark Millar es muy buen escritor, entonces, pues, creo que no hay falla con él. Y ahí no le veo broncas, ¿no? Digo, está padre. Sí, pues, en general, si les gusta, pues, les va a gustar. Y si lo odian, lo van a seguir odiando. Lo van a seguir odiando por las mismas cosas. Exacto. Este cómic tiene esa peculiaridad, porque muchos que lo leen es así, te empieza a gustar la historia, pero dicen que el final, bueno, a ustedes no sé qué les pareció. Yo no he llegado. Ya, ¿te gustó o no te gustó? Sí, a mí sí me gustó. Sí, porque dicen que a mí también me gusta, pero bueno, yo no cuento, porque obviamente ya les dije que soy fan de Millar, entonces lo defiendo. Pero sí, muchos dicen que, o sea, lo puedes odiar, o lo amas o lo odias. O sea, que muchos se quedan así. Incluso, creo que lo menciona, la parte del intro la da otro escritor, nada más que no me acuerdo, no me quiero equivocar, aparte que luego los nombres no se me dan tan fácilmente. Es que luego uno tiene que recordar demasiadas cosas. Sí, es... Ah, es Ryan K. Bau. Ah, sí, justo. Bau, ¿qué es? Bau, ¿dán? Ryan K. Bau, ¿dán? Sí. Sí, y él justamente dice eso, ¿no? Dice, bueno, a mí no se me ocurrió escribir algo así, pero me gusta, y todo, y dice, y la verdad, al final a mí me encanta, y dice, aunque muchos digan que no, ¿no? Y sí es cierto, ¿sabes? Uno reseña si muchos lo odian o lo aman. Entonces, sí es así como que dice, está padre. La verdad, a mí se me hizo una historia muy original. Sí, me gusta porque no es el final para complacer a todo mundo, ¿no? Es así de, yo quiero ese final y ya. Exacto, sí, es un final propio del autor, ¿no? Y como tú comentabas ahorita de la parte del club de la pelea, ¿no? O sea, este humor que maneja Miller a veces, este estilo, no sé, o sea, no sé si sea porque él es escocés, y a veces yo pienso mucho en Reino Unido y pienso en todo esto así como tipo train spotting. Pero a veces siento como unos detalles así, ¿no? O sea, no sé. Sí, a mí también lo que me llamó la atención es, ¿de qué año es esto? Del 2006, si no me equivoco. Sí, son cosas de cositas ahorita que ya, yo creo que ya no las diría tan fácilmente, ¿no? Con esta corrección política global que se está suscitando en todos los medios. Sí, es un poco explícito. Y sí tiene cosas que sí podrían, este, herirse de susceptibilidad. Se ofenderían durísimo. Sí, sí, sí. Y estarían ahí, todo el mundo en el Twitter, este, ¿no? Señalando, ¿no? Sí, sí, es un poco agresivo en muchas estilos. Me quedo así como de, órale, ¿no? Así de, me acuerdo así de, ¿no? O sea, yo ya sabía que no es una obra reciente, ¿no? Ya tiene sus añitos, pero sí me tuve ese como de, ¿no? Bueno, en mi mente sí fue como esa sorpresa mental también de, órale. Sí, que luego de repente. A poco dijo eso, ¿no? Sí, 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 porque luego uno está acostumbrado a lo nuevo, ¿no? Y que dices, bueno, es más políticamente correcto. Pues es que también ya quieras o no uno, también ya se tiene que estar como midiendo y teniendo cuidado de no estar ofendiendo a nadie. Totalmente, sí. Y ya como que ya no estamos auto... Eso también me generó como una sorpresa de como, güey, ¿cómo me estoy yo autoprogramando para no tocar esos temas o no decirlos de esa cosa? O sea, no, aunque lo piense, ¿no? Y ese güey ya lo acaban de decir ahí. Sí, quizás deberíamos de incluir una pequeña cinta que diga explícito. Muy explícita, como los discos antes, ¿acuerdan? Sí, sí, sí. No sé si, por ejemplo, a la hora de traducirlo editorialmente, ustedes, pues, pues, sería una pregunta interesante, pues, ustedes como editorial, al final del día, ¿cómo están teniendo que lidiar con estas nuevas políticas, este, no? Sí. De ser respetuosos. Políticamente correctos. Políticamente correctos. Es como... Digo, al final está chido que, pues, al final, evidentemente decidieron, pues, vamos a respetar la obra. Justo. Está como se escribió en ese momento, ¿no? Sí, justo. Y no vamos a poner al MNM, ahora vamos a poner a Tupac, ¿no? Para que sea negro. Hay una corrección de color ligera para que ya no es bueno, ahora va a ser negro. Sí, no, la verdad, en Panini CD, este, intentamos respetar lo más que, o sea, lo más fiel a lo original. O sea, es como lo que sucede un poco con el manga, ¿no? De que tratamos de que sea, no, o sea, no va a ser una copia idéntica, obviamente, o sea, pero sí tratamos de que sea lo más similar al original. Y en los cómics es lo mismo. O sea, si son autores, este, franceses, españoles, eh, eh, americanos, tratamos de que la obra se respete lo más que se pueda. Yo creo que es lo mejor porque, vamos, ¿no? No vas a reimprimir una tragedia griega y de repente cambiarle los puntos en donde la gente se puede ofender, ¿no? Sí. Porque, pues, eran los griegos y era otra época y ellos veían el mundo de otra manera, ¿no? Entonces, pues, así era como estaba y, pues, hay que respetar la obra, ¿no? Sí. Digo, no estoy comparando a Miller con autores griegos, pero, pues, si es una obra que, pues, ya se publicó, pues, no puedes andarla manoseando, ¿no? Sí, tanto, sí, de estarla modificando. De hecho, con Kick Ass, cuando fue el primer cómic que trajimos de él y que empezamos a tener esto, ¿no? Porque era de los cómics que traía Panini y que era agresivo, ¿no? Entonces, para nosotros también fue así como de, ups, bueno, vamos a ver, ¿no? Este, pues, pero así es, o sea, el lenguaje, la violenta, el violento, etc. Entonces dijimos, pues, venga, ¿no? Pues, vamos a respetar la obra original y, pues, que se haga. Y, bueno, y los fans enloquecieron porque era su oportunidad de poder leer en español el texto tal cual sin tener modificaciones de, pues, bajarle dos rayitas a la intensidad de las palabras, no usar malas palabras y todo esto. Entonces era muy fiel al original. Entonces sí fue así de que con Kick Ass fue excelente. O sea, fue así nuestra primera experiencia de decir, guau, ¿no? O sea, algo está pasando bien. Qué chido. Y que, bueno, y que los lectores les guste. Sí, que lo aceptó la gente, ¿no? Eso es lo que está padre. Sí. Ay, qué bueno. ¿Ahí no habías llegado, Dandr? No. ¿No te lo estás spoileando? No lo voy a leer como la mitad. ¿Se te va a hacer qué? ¿No te lo estás spoileando, Dandr? Sí. No, pues, como sin esto la... Sí. Y, bueno, el arte, la verdad, está bonito. No creo que sea su mejor momento del DJ Jones porque de repente tiene ciertos paneles medio flojos, pero en general, la verdad, está muy bien. O sea, tiene tomas bien interesantes, tiene perspectivas bien interesantes. Y esto que hace muy a la Brian Hitch de agarrar actores o personalidades para... Para hacer los personajes. Inspirarse, sí. Está muy bien. La verdad, está muy bonito. Digo... Sí, que eso a mí no personal. Me gusta, pero creo que es un poquito un arma de doble filo porque cuando lo haces y no te parece, no se parece, se nota muy cabrón. O sea, cuando sí se parece, se nota, ¿no? Ajá. Que está súper chido, pero cuando no le da el clavo que es así, ¡ay! Este no se parece. Tiene que como inventar el ángulo o lo que sea, es así como que, ¡ay! ¿No? Ajá. Pero, pues sí, si les gusta este señor que es Brian, Brian Hitch, ¿no? Yo creo que pues también les va a gustar porque es muy... es la misma escuela, ¿no? Ajá. No sé si sean contemporáneos o... o más bien él viene como detrás de Brian Hitch y se influenció por el trabajo de él, pero en realidad es muy bueno, sus paneles son muy bonitos, son visualmente, narrativamente muy... muy bonitos, ¿no? Se cuenta bien la historia, obvio domina súper bien el tema de la anatomía, la perspectiva, todas esas cosas que siempre son como los pilares que buscamos en... Que son la base. En un artista de cómic. Su estilito de los cómics viejos, está muy chistoso, su interpretación de... De cuando él cuenta las cosas y se lo imagina como un cómic viejo. Ah, sí. Sí, sí, eso está muy padre, sí. Sí, sí, sí. Que hasta el color cambia y todo. Sí, cambia como la textura, ¿no? Incluso para leerlos y de repente tienes como que todo moderno, por decirlo de una manera muy... Pues equis, pero así que se ve todo como un estilo hasta oscuro y de repente están las viñetas, este, del recuerdo, así, hasta brillosas, así como muy setenteras, se podría decir, no sé. Sí, el tratamiento del color es muy diferente y la paleta es muy diferente. Sí. Pero en general está muy padre, está muy padre. El color, pues igual también es, como lo decía hace rato, también es súper, este, Ultimate. Este, pues yo creo que si les gustó mucho Ultimate, que también era... Digo, yo me acuerdo que en su momento sí fue así como fue de los superhéroes, pero... Como con este lente como más hiperrealista, ¿no? Porque eran también hasta grotescos y violentos algunos de ellos, ¿no? Este, como que siento que es la misma tónica, ¿no? Sí. Y más aquí que básicamente estamos hablando de puros villanos, ¿no? Ajá, sí, que no podías hacer lo bonito, ¿no? Sí. Tiene que ser rudo el asunto. No, y aquí también tienes ciertos villanos que sí son horribles. Ajá, sí, sí. Sí, bueno, el que hace las veces del... del Clayface, que aquí no es Clay. Ajá, ajá, exactamente. Está horrible. Horrible, horrible, ¿no? Maldito, no los colores. Sí, pues nos quedamos así. Ajá. Ahorita agarrando este, ¿se supone que es Hail Berry? ¿Será Hail Berry? Ah, yo también lo pensé, ¿eh? Yo también lo pensé. Yo creo que sí. No, pero, pero... Lo que va poniendo aquí... No, ahorita no lo veo. Dice, no lo quiero leer hasta que llegue formalmente. Pero sí, está bien padre. El arte creo que está muy bien logrado. ¿Esto es toda la historia o son varios números? No, ya, es la historia completa. Sí, fueron seis números en el... Entonces es su formato, ¿no? Ya de base, ¿no? De Milán. Sí, está así, justo. Que está bien también, me gusta eso, que sí hace historias, pues, cortas, digamos, porque se acaban en seis números, y que la historia acabe en esos seis números. Sí, exacto, o sea, que ya sí cierra. Digo, tienes un universo que igual y puedes contar más historias. O igual y no, ¿no? No importa, porque aquí... Ya terminó. Lees todo lo que querías leer, ¿no? Y tienes todo lo que era importante. Sí, justo. Sí, sí, no, la verdad es de que sí, 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 es verdad. Ya ahorita pensé, dije, igual este Magic Gordon también son seis números en total. Y sí, y aquí ya es el recopilado completo más el adicional. El de Flash Gordon, ¿cómo se llama? Sí, se me ha olvidado. Que también es de Miller y de este señor europeo que dibuja bien bonito. Ah, sí, está bien bonito, sí. Sí, sí, se me fue el nombre. No, no. Ah, Starlight, Spotlight. Algo así como de estrella. Ajá, que también ya hicimos reseña de ese. Sí. Es de un viejito que vive su vida ahí súper normal, pero él salvó todo un planeta cuando era joven y tuvo aventuras y demás en otra dimensión y nadie le cree, ¿no? Entonces, pues él le está con su familia y todo esto y de repente regresan de ese mundo para volvérsela a llevar. Y también son seis números. Es como el señor increíble, pero versión Flash Gordon. Ajá. Ok, ok. Entonces, está bien bonito y también es de Miller. Está padre para revisarlo, sí. Sí. Si no lo tienen en Panini, deberían próximamente. Pues yo creo que asumo que eventualmente, uy, el logo de la Wizard. Sí. Eventualmente terminarán publicando toda la colección de Miller, ¿no? Sí, sí, sí. Estaría chido tenerla así toda. Es que es la idea. En 100% HD, además, ¿no? Sí, todos en 100% HD. Estaría bien padre. Sí. Ahí toda tu colección de Miller World. De hecho, es la idea, porque estamos publicando tanto el material que ya habíamos publicado en TPV, pero también estamos trayendo cosas nuevas de Miller. Qué bueno. Entonces, sí, este, todavía queda mucho Miller World por delante de Panini. Sí, porque ahorita por lo menos creo que tiene publicada como, como 10, 10 historias diferentes, mínimo. Mínimo, sí, sí. Y más lo que se sigue produciendo, ¿no? Sí, sí, completamente. Yo creo que hasta más, porque en Kikas tiene un montón. Y es que todo lo que ha desarrollado a partir de Kikas. Pero Kikas sí es como serie regular, ¿no? No. Eso como lo manejan. Sí, no, ya ahorita, bueno, tenemos los cuatro tomos, si no me equivoco, de todos los hardcovers de Kikas, pero luego ya viene lo que es la chica nueva. Este, aunque Miller dio como que la pauta en el primer número, ya después, este, como que hay otros equipos creativos y otros, este, tanto escritores como dibujantes que abordan la historia. Y también tenemos las aventuras de... De Hit Girl. De Hit Girl. Ajá. Sí. Que justo ahorita en Estados Unidos está saliendo la de, la que escribió Kevin Smith, de Hit Girl, que también es miniserie. Ah, sí, sí, había la, la imagen, creo que era la portada, la que estuvieron poniendo en internet, ¿no? Este, sí, sí, me gustó. Sí, se ve padre. Se ve padre el diseño. Y es una chava la que está dibujando el cómic, que ahorita se me fue el nombre, pero aquí lo vamos a poner. Sí. Sí. Y pues sí, en general, Guante está, está padre, si no la han leído, digo, es posible que ya hayan leído algunos, la, la obra, si no la han leído, léanlo, porque está muy interesante, es un, una historia de superhéroes, eh, poco común, no, peculiar, y pues sobre todo, entrenle al, al tomo de Panini porque está bien padre, la verdad es que los 100% HD, vale la pena tenerlos, aquí ya tenemos el de, el de, este, Magic Order, ya tenemos Wanted, y vamos por más. A seguir reseñando más, este, de Mila. Pues vamos a las calificaciones. Yo me abstengo, o sea, ya saben que yo me voy a abstener aquí. El tío Panini te regalé. Sí, sí, el tío Panini va a decir, ay, pues no, no, no. Pues ya, ya ponle 10, ya, ya sabemos, ya sabemos. Sí, o sea, así como, no, no, pero deja el tío Panini, o sea, los, el público que nos está viendo y escuchando van a decir, ay, por favor, obvio, obvio. Y por eso ya dilo, ya que importa. De todos modos van a, ¿cómo es el meme ese que está ahorita? De todos modos van a, ¿tú todos te van a criticar? Ah, sí. Tú ponle 10 al, al cómic. De todos modos te van a criticar. Pues yo le pongo un 9, ¿no? Este, me gusta, lo, lo que, lo que, lo que llevo leído me está gustando mucho. El arte, pues, me gusta mucho Hitch y también me gusta este... DJ Jones. Este señor no lo conocía, la verdad, pero por lo menos aquí me gusta mucho. Me gusta el color. Y, y, y sin ser barbero, en serio la, pues como lo dijo Ramos, este... El martes. El martes, la verdad es que las ediciones están muy al nivel de cualquier, este... ¿No? Porque yo sí tiendo a ser medio, medio malinchista, la verdad. Ok. Por ejemplo, mis DVDs, y eso me gusta a mí, que sea, si es japonés, que sea japonés. Que sea japonés. Que sea japonés. Que sea gringo, que sea el gringo, ¿no? Este, y soy como muy así, medio mamilas en ese sentido. Ok. Pero estas ediciones de, de 100% HD me están gustando mucho, ¿no? Y la verdad es que leer en español, si te ayuda, si te quita un poco, te hace menos cansado, ¿no? La lectura, ¿no? En mi caso, pues. Ajá, sí. Sí, pues siempre ayuda, ¿no? Es tu idioma natural, entonces es, es más fácil y más rápido leer, leer así. Pues yo también le pongo 9, porque la verdad Miller es de, de, de mis favoritos, ya, ahora. No, ya, 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 ya que he leído varias obras de él, ya se volvió de mis favoritos. ¿Sabes tú que lo ningoneabas, al pobre? No, ya no lo ningoneé, nunca. Yo siempre compré los Ultimates y todo eso. Ah, sí, es cierto. Tú me enseñaste los Ultimates. Exacto. Y yo le pongo un 9. No, bueno, si le pongo un 9. ¿Y esta, y esta brujería? Sí. Porque no lo tengo nada de leer, sí es una edición que, hablando como coleccionista, se agradece que le hayan sacado en Pastabura. Yo soy bien famoso porque me encantan las portadas con foil o con cualquier cosa que brille. Con acuerdo especial. Pero más allá ya de la broma, este, trae un buen de extras. Y eso creo que, pues obviamente la edición normal nunca lo traía. Y es increíble, este, tener una edición así. Entonces, se rescata una muy buena obra del, pues ya tiene bastantitos años. Y yo quedo con un 9. Va, perfecto. Y bueno, ella le pone 10, ya saben. Y yo me abseco. Ella dice que no. Pero bueno, pues muchas gracias por venir. Gracias por traernos esta joyita. Gracias Panini. Y, pues bueno, despídense muchachos. Amos por estar. Si es que te parece es... Si tuviera la voz de Luis Gantuz, no, me gustaría micrófono. Pero, este, no, gracias por acompañarnos. Y a mí me encanta que Panini esté sacando tan buenas ediciones tanto de manga como de cómic. Porque yo soy muy fan del manga. Y de hecho, como que desde niño no había comprado ningún manga. Y fue con, con Goku, bueno, con Dragon Ball cuando empezaron a traer todo eso. Y las ediciones de Pastora me han encantado de Panini. Así que, gracias por acompañarnos. Sí, así de repente. La máquina de la ensoñación tuvo efecto aquí. Sí, el Magic Order y todo eso ya está funcionando aquí. Pues bueno. No, no, no. No, es nuestro club con nuevos espayos. Con nuevos espayos. Pues bueno, muchísimas gracias por vernos. Gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. Espero, este, regresar pronto con alguna otra novedad que tengamos. Ojalá. Esperemos que sí. Otra, otra 100% HD. HD. Ok, ok. Pues bueno. Gracias, bye. 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 Bye.